Campesinos de un centenar de ejidos del municipio de Atoyac de Álvarez, desde muy temprano este lunes bloquearon la carretera federal Acapulcos y Guatanejo a la altura del punto conocido como la Y. Al respecto, el productor de maíz Isidro Tinoco denunció que ya le han solicitado en varias ocasiones a las autoridades la entrega en tiempo y forma del fertilizante para sus cultivos y no les han hecho caso alguno. Explicó que por esa razón este lunes decidieron llevar a cabo el bloqueo a la Día Federal para hacer entrar en razón al gobierno. Tenemos ya tiempo con este problema. Venimos a ver a la presidenta y nos dice que no hay razón por la que optaron por encabezar el bloqueo en las vías de la comunicación a pesar del llamado del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado en varias ocasiones a los líderes que no lleven a cabo este tipo de acciones. Las filas de automóviles eran muy largas. Los más afectados fueron personas que nada tienen que ver con el campo y con el gobierno, a pesar de la advertencia de los manifestantes que adelantaron que van a seguir haciendo las protestas que sean necesarias hasta que las autoridades los atiendan. Nosotros tenemos aproximadamente una hora que llegamos aquí y a lo único que nosotros venimos, nosotros no venimos a pelear señorita, venimos a ver a la presidenta más que nada para que nos entregue el fertilizante. Tenemos ya tiempo con estos mismos problemas y quedó de resolvernos lo más pronto posible. Venimos a recoger el fertilizante y nos dice que no hay, cuando la bodega está llena de fertilizante. Yo vivo en el paraíso, yo subí para Toro Muerto, hasta Lindavista, Lindavista mandaron dos trailers y nosotros estamos más cerca que Lindavista. ¿Por qué a Lindavista? ¿Por qué al paraíso no le hacen caso? Es lo que queremos nosotros que nos atiendan con el fertilizante. Porque ya muchos tenemos la milpa, la hemos abonado como a tres, cuatro centímetros de seis hojitas. Ahorita ya la milpa está de cuarta y no la hemos abonado. Y nosotros le pedimos a la presidenta y al gobernador que por favor nos ayuden, nos ayuden a resolver este problema. Si no aquí, aquí no vamos a estar una hora. Aquí sí es posible, vamos a estar todo el día, todo el día. No nos vamos a mover hasta que tengamos una respuesta. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.